Javier Chacón Su cuerpo deseo y el juntito al mío Para recorrerlo y perder la razón Tanto no usted permita que yo le haga el secuestro Una noche de locura y hacerlo bajo la luna Sin compromisos de amor Desear el deseo que tengo de hacer la mía Olvidarnos del mundo, dejar que las ganas decidan Consumir gota a gota todo el derroche de pasión Saciar el deseo que tengo de hacer la mía Olvidarnos del mundo, dejar que las ganas decidan Consumir gota a gota todo el derroche de pasión Sabe que me gusta, su mirada me atrae Sus labios yo quiero, besar con pasión Su cuerpo deseo y el juntito al mío Para recorrerlo y perder la razón Tanto no usted permita que yo le haga el secuestro Una noche de locura y hacerlo bajo la luna Sin compromisos de amor Saciar el deseo que tengo de hacer la mía Olvidarnos del mundo, dejar que las ganas decidan Consumir gota a gota todo el derroche de pasión Saciar el deseo que tengo de hacer la mía Olvidarnos del mundo, dejar que las ganas decidan Consumir gota a gota todo el derroche de pasión